¡Hola, hola! Y como ya hablamos de lo bueno, también vamos a hablar de lo malo. Así que aquí te van mis 5 peores productos del 2014. Como este video no se trata de echarle mal a vibra a nadie, les voy a mencionar rápidamente los productos que yo considero no me sirvieron o que me decepcionaron este año. Y bien, les voy a hablar de cómo me fue a mí y del por qué yo no lo volvería a usar. Independientemente, recuerden que cada cabeza es un mundo, así que quizás lo que te haga bien a ti no me haga bien a mí y viceversa. Vamos a empezar con este labial de NYX que desde el día que se los presenté, les dije que no me había gustado por su consistencia, aparte porque el color, siento yo, no es el mismo que me ofrece en la tapita de acá abajo, al que me muestra en la parte de acá arriba. Y otra cuestión que quizás en ese momento no se apreciaba bien y creo que aquí tampoco, es que tan solo con hacerle de esta forma para probar el color, la barra se deformaba. Entonces la barra está hecha literal con mucho agente aceitoso y eso te deja una sensación muy desagradable en los labios. Huele a dulce, como algodón. Así que digamos, ese es punto a favor de la marca, pero nada más. En lo particular, no me gustó el color, está muy grasoso. Lo voy a poner acá porque como que parezco el exorcista. No me gustó el color, quizás porque no es para mí, pero independientemente del color, lo que no me terminó de encantar nunca fue la consistencia en demasiado, con demasiado aceite. Pero bueno, ¿qué podemos esperar cuando estos labiales me costó a mitad de precio? Estaban en una rebaja y cosas así. Entonces realmente este lipstick me habrá salido como $35. Otro producto que también me desilusionó esta vez fue este producto de Jordana. Es un rubor en rolón, por así decirlo, o en barra. Y aunque este lo mencioné en mis compras que hice en México y estaba diciendo que estaba muy enamorada, lo cierto es que después ya no me sirvió. En este sí quiero ser muy, muy, muy honesta del por qué lo estoy poniendo en mis desilusiones. Y es que por mi tipo de piel, que es acnéica, no cualquier producto le sienta bien a mi piel. Entonces, si tú tienes la piel perfecta, de normal a seca, sin tendencia a acné y ese tipo de cosas, esto te va a funcionar muy bien. Este me encantó el tono que deja. Me lo voy a probar acá. Me encantó el tono que deja. Es muy bonito como para cuando te vas a la playa y cuestiones así. Aquí está. El color es muy bonito porque es como un durazno. Te deja la piel muy natural, pero como tiene fragancia, tiene talco y es ligeramente cremosito, tapa mis poros y me provoca acné. Entonces, esa es la razón del por qué a mí no me gustó, del por qué me desilusionó. Y realmente la desilusión radica en que a mí me había fascinado el día que lo compré e incluso ese día me lo probé. Pero sorpresa, me lo seguí probando y me provocó una reacción terrible en el rostro. Otro producto que también me desilusionó este año se trata de estos bálsamos labiales y este es de la marca Maybelline. Es un Babylix y este es de como que de la segunda generación. Bien, les voy a comentar también por qué me desilusionó y es que yo vi infinidad de videos en YouTube donde estos los súper recomendaban. Decían que era lo mejor de lo mejor y ese tipo de cosas. Y bien, en lo personal no me gustó. ¿Por qué? Por la misma razón. Tiene una consistencia muy grasa. No me gusta. Lo que sí es un punto a su favor es que te deja una ligera tonalidad morada al momento de aplicártelo. Bueno, aquí creo que apliqué demasiado, pero pasa lo mismo. O sea, el labial o el bálsamo literal se deforma de tan grasoso que es. Obviamente esto causa muchísimos desastres porque nunca seca y siempre te mantienes así como que grasosita y si se empieza a salir de tus labios se vuelve un caos. Entonces, mi desilusión por este no fue por el producto en sí, sino de ver que todo el mundo hablaba de él, haber caído en la tentación y que a mí no me haya servido. Otro producto que también me desilusionó y este sí tenía muchísimos meses que lo quería conseguir, son estos shampoos en seco, al menos el de esta marca yo no lo volvería a usar. Recuerden que por la textura de mi cabello en este momento, aunque ahorita está sumamente deslavado y se ve un poco extraño, es porque me quiero aplicar otro tono, pero no quiero recurrir nuevamente al lavado. No sé cómo le dicen, pero le aplican un poquito de colorante. Entonces, no quiero recurrir a eso y quiero que se deslave normal. Y bien, estos son casualmente para las personas que tienen cabellos de fantasía o tienen mucha prisa. Entonces, lo que haces, en lugar de meterte a bañar y secarte el cabello y ese tipo de cosas, es secudir muy bien esto y también desde una distancia de 15 a 20 centímetros, aplicas un poco de esto sobre las raíces. Se supone que es muy poquito, masajeas y después con un peine empiezas a retirar. Bien, este no me gustó porque siento me deja muchas cositas así como de caspa y ese tipo de cosas que es propiamente del producto, no que mi cabello tenga caspa. Pero eso no fue lo que me gustó y no solo eso, sí me alivia, digamos, el problema en un segundo. Es decir, que ahorita, ¿no? No me quiero lavar el cabello, me lo aplico, me lo pongo y me dura una o dos horas bien. Después, es imposible que yo me lo quiera mantener así porque se siente más pesado, se siente más grasoso, se siente más tieso. No sé, no me gustó. Esta marca yo sí ya no la voy a volver a usar. Estoy esperando así como que se gaste, le doy que dar como la mitad. Voy a esperar a que se gaste, obviamente, pues porque ya lo compré. De todos modos voy a seguir haciendo las pruebas casualmente para ver si soy yo quien no lo sabe usar. De todos modos, yo seguí al pie de la letra las instrucciones de la parte de atrás y pues no, no funcionó. Y por último, y este sí quiero decirlo, ha sido mi mayor desilusión del 2014. Lo digo así como que así casi casi con mi cartera rota y así. Y yo sé que ahorita se van a burlar porque es una tontería. pero sí fue una súper, súper, súper desilusión haberme comprado este pincel. Sí. Pero no se crean que la desilusión radica en que, no sé, se le caen los pelitos al pincel, este, no sirve, está feo. Y es que voy a ser muy honesta, la desilusión en este pincel radica en que nunca, 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 nunca en la vida me había comprado un producto de MAC. ¿Por qué? Por lo mismo que la mayoría, porque es muy caro. ¿Qué me desilusionó? Bien, el trabajo lo hace muy bien. La verdad que ahí sí no podemos negarlo. Ahorita está totalmente sucio este, el pincel, por eso quizás está un poquito duro. Pero, la verdad que sí, el pelo es muy bueno, shalala, y ese tipo de cosas. Bien, ¿qué me desilusionó de este pincel? La presentación. Cuando me lo entregan, me lo entregan en una bolsita de plástico transparente, súper barato, o sea, la presentación ultra mega barata, un pincel tan caro en una bolsita de plástico y me vas a cobrar 365 pesos por esto. Sí fue así como de que, oh, desilusión. Quiero aclararles a todas que sí, lo compré en un centro de distribución autorizado. Para nada, para nada, para nada, para nada, es una réplica, es una copia, o hay alguna posibilidad de que me hayan vendido un producto apócrifo. No, sí lo compré en una tienda Mac como tal y me desilusión es absoluta. Esta es la Mac, la número 209 y sobre todo porque el serigrafiado es así como que demasiado corriente, o sea, yo sé que todas las amantes de Mac van a estar en mi contra en este momento, pero vaya, esa es mi opinión y eso fue lo que realmente me desilusionó bastante que el acabado sea tan barato, o sea, eso es realmente lo que me tiene así como de que ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan cara esta marca? Nosotros la estamos haciendo cara. realmente las letras del pincel no están ni siquiera bien pintadas, o sea, se ve como un producto demasiado a granel para el costo, entonces, eso sí, no me gusta, esa es mi desilusión con la marca, por así decirlo, yo realmente si encontrara un color de labial o de sombra que me fascinara, obviamente quizás también lo probaría, pero en cuanto a los a los pinceles y ese tipo de cosas, a menos que me lo regalen o o algo así o lo tiren a la basura y yo pase y afortunadamente sea yo quien lo vea, este, no volvería a comprarlos, o sea, no, no volvería a pagar 365 pesos por un producto que se ve tan de mala calidad, no, 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 y de antemano como les digo, esa es mi percepción aunque me delineo y digo, ah, me queda muy bonito, si digo, no puedo creer que haya pagado 365 pesos por esto, así que, así aprende uno. Y bien, este fue el video de mis 5 peores productos del 2014, espero que de algo les sirva mi opinión, recordemos que es solamente una opinión y tú tendrás que hacerte la tuya en base a tu experiencia. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video, un besote desde el sur de México. Adiós.